Hola, me llamo Tadeci y vine a presentarte el cerebro. El cerebro es el centro de todo lo que hacemos, pensamos y recordamos. Tiene más de un millón de células. El cerebro es suave y blando como una gelatina. Está protegido por el cráneo y un líquido amortiguador. El cerebro tiene las siguientes partes. Cuerpo calloso, ventrículo y botálamo. Iguala que la onula pituitaria. El cerebro tronco es sepático. Yo acepto tu atención. Adiós. El cerebro tronco es sepático.